Este es un momento de esperanza, es un momento de muchísima ilusión. Estamos comenzando a ver la luz al final del túnel, es el principio del fin, pero quiero reiterar que es el principio, que todavía no hemos ganado esta batalla, porque nos quedan todavía unos cuantos meses, todo lo que tiene que ver con el calendario de vacunación, el coronavirus, vamos a tener que seguir conviviendo con él, y por eso estas medidas de restricción que tenemos que seguir todavía manteniendo. Yo sé que son medidas duras, que nos cuesta a todos y a todas un gran esfuerzo cumplir con estas medidas, pero como digo, son absolutamente necesarias para que, si viene la tercera ola, por lo menos nos afecte lo menos posible. La verdad que sí, es un poco de ilusión, no sé cómo así, es un poco de ilusión, en el BG que me ha puesto el primero, es verdad que sí, solo hay que agradecernos a las directoras. Bueno, pues les diré que se animen, que se la pongan, y a ver si poco a poco vamos terminando con este COVID, porque creo que ya hay, digo, que ya hay una gran guerra, estábando. Buenos días, feliz Navidad, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, de eso se trata. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.